Joe Cortez con ESPN. Diciembre 2 de la Gran Manzana en Nueva York, Miguel Ángel Cotto con un récord de 41 y 5 con 33 por la vida de knockout. Se enfrentará a Saddam Ali de 29 años con un récord de 25 y 1 y 14 por el knockout. Miguel Cotto ha sido una leyenda grande en el boxeo y ídolo grande de Puerto Rico. Miguel Cotto ha tenido derrota contra Antonio Margarito, Manny Pacquiao, Floyd Mayweather, Austin Trout y Canelo Álvarez. Aparte de eso, ha tenido grandes combates en el boxeo ganándole la revancha a Antonio Margarito, a Ricardo Mallorca, Joshua Clotec, Shane Mosley, Zach Judith, Pauly Malanagi. De las grandes peleas que ha tenido Miguel Cotto, la más difícil fue contra Antonio Margarito, donde estuvo el problema con las vendas que tenía Antonio Margarito, que aparentemente, dice Miguel Cotto, que estaban llenas de algo que le pegaba muy fuerte. Nunca ha sentido los golpes tan fuertes como la pelea de Margarito, pero en la revancha se le quitó ganándole a Margarito. Miguel Cotto, joven, con 37 años, tiene gran esperanza en el boxeo como promotor y dice que va a seguirle la carrera a los boxeadores de Puerto Rico para mejorar la vida de ellos como fue la de él. Joe Cortés con ESPN.